Entre dos de los mejores equipos, con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. Mbappé. Debrin. Gran corte, justo a tiempo. La pelota llega, Mancita, a la mano del uno. Abre muy bien la defensa con este pase. Empuja al equipo con su juego. Fue un buen intento, pero la defensa estuvo mejor. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. Mbappé es un pase que rompe la defensa. Arnold. Rashford. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí, la defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugadores se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota. Beckham, la tira lejos de su campo. Pelotazo largo y al hueco. Debrin. Kimmich. Debrin. Pujol. Se mantiene firme y no se deja superar. Balón largo por arriba. Ojo que la defensa está mal parada. La aguantará. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Uno a uno en el descanso. Y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. El partido está uno a uno. Nos espera un segundo tiempo emocionante. La hora en el árbitro y el segundo tiempo ya se está jugando. River Plate hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. Messi metió el disparo. El arquero, impresionante el uno. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Allí están despejándola. Allí están despejándola. Van Dijk. Está, le va a pegar. Messi, ahí va otra vez. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Grítalo con fuerza! ¡Que explota el corazón! ¡Un verdadero golón! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¡Entró, marcó! ¡Cambio acertado del entrenador! ¡Qué manera de entrar en el partido! ¡Inmejorable! ¡River play! Está arriba del marcador por un tanto. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador terrible. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Uy, qué pega! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! 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 ¡Sí, gol! ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controló una pelota que no era fácil. ¡Gol! 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 ¡ Filosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Y con ese gol pasan a ganar el partido. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. A los dos les está costando mantener la posición. Falta claridad. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Pero está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca. Pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Vieira. Messi. Messi, 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 Messi. 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 Vieira. Debrin. Kimmich. Rashford. Debrin. Mbappé. La juega profunda. Le pegó nomás. Rashford. Quedó enganchado. Offside. No. Están entrando en la repetición, en la monotonía, en un juego por demás predecible. Vuelven a quedar en offside. Iván. Iván. Teko. Debrin. Tego. Mejor. Troco. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Foden Gran pase a través de la defensa Vieira Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Cuidado, esta puede ser muy buena Rashford Cuidado que saca el remate Está habilitado Dispara el arco Estuvieron cerca de empatar Esta fue una tajada descomunal Sabía muy bien lo que tenía Que hacer y claro Lo hizo a la perfección Uh, justito llega el corte Ronaldo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Le pega desde ahí Eso debió haber sido el empate Este pudo haber sido un momento clave En el partido Como necesitaban ese gol Saca el balón Y aleja el peligro Tremendo corte Impecable Era peligroso Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Está a las segundos de quedarse Con un triunfo histórico El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos Y el árbitro la cobra Es tiro libre Arnold Que siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Señoras, señores Ya estamos en el tiempo adicionado Kimmich La juega larga por afuera Recibe el paso en el área Y le pega el arco Abre la defensa Con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa Con este pase El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Atacaron y atacaron Fue una victoria trabajada Sacrificada Sufrida Pero finalmente El festejo es todo suyo ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo Que puede ser Atacar por el centro Si uno tiene Los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte Por el medio Los defensores No sabían qué hacer Ha sido un enorme gusto Estar contigo Diego Latorre Tengan ustedes Muy buenas tardes Gracias por ver el video 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 Gracias.